El Lobo Hola a todas y bienvenidas otro día más al canal Empezamos este vlog fuerte, bueno estoy terminando de desayunar y de tejer un rato Y hoy tenemos el día más esperado de todos que es el día para probar sus tromping Así que bueno, hoy vamos a hacer eso Aún así voy a hacer una explicación un poco de este vlog Porque este vlog ya es el vlog ultimísimo que va a haber Va a ser decir agur a humea Voy a grabar varios días random que tengo cosas así Pues como hoy que vamos a comer el sustroming Y algún otro día sí que tengamos alguna otra cosa Midsummer y así Y después mis dos, tres últimos días sí o sí ya enteros Antes de coger el vuelo Así que eso, tendréis días un poco dispares Pero bueno, hoy vamos a hacer eso Voy a estar aquí en casa y hemos quedado para la una y media dos Que me vienen a buscar y nos vamos a ir a un sitio que nunca he ido Y tengo muchas ganas, está al norte de humea Como hacia una hora y media dos horas más o menos Y vamos a hacer así como una merienda Merienda cena más o menos De sustroming Estoy muy nerviosa Porque me espero lo peor, la verdad Pero bueno ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es un sitio preciosísimo, o sea, muy bonito, me ha encantado, todo muy verde, el río con muchísima fuerza, es un pueblito muy pequeñito y hay mucha zona como para hacer barbacoas y varias rutas así también, pues para hacer senderismo, andar y esas cosas y bici también. Y la verdad que el sitio precioso. Ahora, vamos a lo que os importa, que yo lo sé, que es el Sustroming. ¿A qué sabe? ¿Cómo huele? ¿Es tan asqueroso cómo lo pintan? Todo eso, vale. El olor es insoportable y el sabor es, para mi gusto, tampoco es que esté bueno. Pero, es verdad que nosotros hemos hecho como el proceso que realmente hace la gente sueca y como la gente sueca realmente lo abre y se lo come. Entonces, lo hemos abierto debajo del agua, lo hemos abierto en un espacio al aire libre, que encima hacía viento, por lo tanto el olor, a pesar de que fuese asquerosísimo, o sea, es un olor un poco indescriptible. Porque tampoco es que digas, huele a pescado podrido, no es ese tipo de olor, es como, no sé, a mí me recordaba entre basura y caucho quemado. Es que una cosa un poco así, o sea, muy repugnante, pero al abrirlo debajo del agua, gran parte del olor se va y además, al estar al aire libre y con bastante viento, que ha sido pues lo que nos ha tocado, o sea, apenas olía. Quiero decir, olía, pero era bien soportable, o sea, tampoco era para tanto. O sea, no es para nada como lo pintan y a mí la gente de aquí, la gente sueca de aquí, ya me había dicho que no es para nada como lo pintan en los vídeos y en las redes sociales, que eso es una exageración. Que es verdad que si lo abres en un sitio cerrado y sin un balde de agua, el olor es muy muy asqueroso y muy muy fuerte, pero no es para tanto. Y efectivamente, haciendo el proceso que hace la gente sueca, es completamente soportable. Asqueroso, sí lo es, es muy asqueroso, pero soportable. También lo hemos comido como se lo comen aquí, porque queríamos hacer como la experiencia real. Entonces, normalmente lo que hacen es ponen una de esas tablas que yo siempre os he dicho en los vídeos, de que es como un pan así como delgadito y duro, como una tostada. Luego suelen echar crema agria o también mostaza dillón, muchas veces, depende de cada uno lo que quiera. Cebolla morada cruda, patata cocida y por encima ya le echan el arenque, o sea, el sustromin y el eneldo. Entonces, nosotros habíamos preparado un poco todo y lo único que no teníamos era el eneldo. Pero bueno, a mí, sinceramente, lo que más asco me ha dado es la hichura que tenía la lata, o sea, el pescado como se veía, porque se ve completamente crudo. Y es verdad que nuestra lata era la lata buena, porque hay algunas latas que si veis por las redes sociales, que el pescado está completamente deshecho y eso es que está malo, al parecer, o eso es lo que creo. Nosotros, como habéis visto en el vídeo, porque lo he grabado, el pescado, el pez, estaba completamente entero. Pero aún así era como muy asqueroso, o sea, para mí la hichura es completamente asquerosa. Y el sabor es muy fuerte, muy muy fuerte. Es como súper extremadamente salado y a mí el sabor no me ha gustado absolutamente nada, pero es verdad que combinado con el resto de ingredientes es como si te comieses una anchoa un poco asquerosa. Es que no sé cómo explicarlo, o sea, no sé cómo explicarlo. Pero creo que ha sido una experiencia muy guay, lo he podido oler, lo he podido comer. Por desgracia de todo el mundo seguramente no es tan asqueroso como lo pintan en el resto de redes sociales, la gente exagera un poco. Y creo que si tenéis la oportunidad de probarlo, que lo probéis, pero que lo hagáis como lo hace la gente sueca, obviamente. En resumen, huele muy mal, sabe muy mal, pero es soportable. Así que si podéis hacerlo, haced la experiencia completa. Hola a todas. Hoy es viernes, es festivo aquí porque es Midsummer. Midsummer es una fiesta que hacen en Suecia alrededor de la fecha del 21 normalmente. Hay un poco como distintas teorías sobre qué representa la fiesta. Al parecer, a mí me habían dicho que era como una fiesta de la fertilidad y no sé qué. Y os voy a poner aquí el símbolo de Midsummer, que normalmente se baila alrededor de esa figura. Como en la película de Midsummer. Y bueno, ya creo que estaréis interpretando, si os digo fertilidad y esta figura, pues a qué está representando. Pero también hay teorías que dicen que no tienen nada que ver con eso y que simplemente es como solsticio de verano. No lo sé, algo así un poco. Hemos quedado un par de personas, un par de amigas y amigos del departamento para llevar así un poco de comida y cosas así. Así que nada, hoy vamos a hacer eso. Es mi último viernes ya aquí. Así que bueno, está bien el plan. Y como digo, es festivo, así que bien porque no hay que trabajar. ¡Suscríbete al canal! Hola a todos, es lunes, es 24 de junio. Ya es mi última semana aquí, bueno, mis últimos dos días aquí porque me voy el miércoles. Como podéis ver, sigo muy enferma cada vez. No es que esté peor, pero es como que no se me está pasando. Tengo la última reunión hoy con la profesora de aquí, sobre todo para organizar, pues una vez que ya no estemos físicamente juntas, pues organizarnos septiembre, octubre, noviembre, un poco así el trabajo. Y nada, voy a prepararme ahora al desayuno. Y el plan de hoy, mi plan de hoy, que es mi penúltimo día aquí. Bueno, pues eso, ahora voy a ir a trabajar, voy a ir de 8 a 11 más o menos. Luego comeré en casa, y mi plan es terminar de organizar un par de cosas en el trabajo, pero ir a la tarde a por los últimos regalos y también a por un ovillo de lana que me falta, que os enseñaré a la tarde. Como voy con el jersey porque he terminado ya la parte trasera, la parte delantera, lo he cosido y he hecho ya el cuello. Y ayer empecé con las mangas. Estoy muy contenta, pero se me ha acabado un color, que es importante. Así que tengo aquí también a comprar eso. Y después a las 5 vamos a ir a tomar, bueno, 5 o 6 más o menos, iremos a tomar como la última cerveza de despedida. Y aunque mañana también, mañana martes también iré unas horas a la mañana a trabajar, pero bueno. Bueno, pero eso, sin más, como ya despedida bien, sin que sea rápido. Y nada, luego a la tarde-noche, como así a las 8, antes de cenar o así, me apetece dejar la maleta más o menos terminada. A excepción de algún pantalón o algo así, para que mañana martes no lo pueda poner. Pero bueno, que todo esté ya listo. Y así mañana simplemente es limpiar, recoger todo, dejar todas las cosas de platos y todo eso en un sitio que tengo que dejarlas. Y ya está. Así que nada, vamos a por el día de hoy. Voy a desayunar. ¡Gracias! 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 Aquí aprendí a coger esto, o sea curry con miel y esto con para aderezar, se dice aderezar así. Para aderezar, está buenísimo así que voy a comer eso. Voy a comer ahora, voy a descansar y luego ya voy a terminar de limpiar, voy a terminar de a cerrar la maleta, me voy a duchar y todas esas cosas ya me he duchado he estado limpiando, recogiendo he hecho ya la maleta, he hecho prueba de cerrarla y me cierra así que bien he dejado preparado el bolso para llevarla a la mano y ya está ya está todo, tengo que tirar varias basuras y ya está estoy cansada y me voy a hacer el último café en este piso ayer os dije que os iba a enseñar cómo iba con el jersey y no lo hice y os lo voy a enseñar ahora porque he estado tejiendo y he estado terminando bueno, voy la mitad de la manga como de bonito es esto que yo creo que está súper bien, o sea, me gusta muchísimo nada, son las 8 de la tarde ya no voy a cenar todavía voy a esperar un poco pero nada, ya, o sea, ya está ya está, es que ya me voy ya me voy y ahora sí que lo siento y es una sensación rarísima no sé no sé cómo explicarlo es como si llevará aquí un montón de tiempo y al mismo tiempo hubiese llegado hace dos semanas y no sé es como una sensación súper rara y el piso y todo que me empezaba a recoger y no sé como nostálgico aún habiéndome no ido todavía entonces es como no sé está siendo así como sí, un poco triste Agur ya está se terminó bueno ya he dejado las llaves tengo una cara muerta porque no sé son las 4 y cuarto en estos momentos mirar el cielo el sol la luz todo y nada estoy esperando al taxi porque a estas horas no hay bus hola a todas han pasado bien un par de días estaba terminando de editar el vídeo y me he dado cuenta de que no me despedí y no me gusta no despedirme así que bueno ya desde Bilbo me despido aquí de este último vlog de Umea que espero que os haya gustado deciros que sigo enfermísima y que me dejéis un par de semanas de volver de estar tranquila volver a la rutina estar con mi familia y luego ya volveré a empezar a subir vídeos pero es un par de semanas de bueno pues de reencontrarme aquí pero aún así no voy a dejar de subir vídeos seguramente para que no sepáis que voy a estar un poco de vacaciones de YouTube esta etapa ya de Umea se ha terminado y comienza una nueva etapa en YouTube porque mi vida obviamente sigue igual que antes pero bueno en YouTube nueva etapa y nada un beso y agur ¡Gracias! 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 ¡Gracias!